Hola, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta jornada de presentación del DELETI. Buenos días a todas y a todos. También un saludo especial a los internautas portugueses que en número importante nos están siguiendo en esta jornada. Paso a hablar en castellano dado el carácter intercomunitario que tiene esta videoconferencia. Una jornada condicionada por la crisis sanitaria del COVID-19, que es la responsable de que hoy estemos celebrando esta videoconferencia. Agradecer la presencia de todas las personas que a través de la videoconferencia van a participar en la jornada, así como los que ya trasladaron sus preguntas a través del correo electrónico. Y en estas circunstancias tan especiales, agradecer a todos los trabajadores en general, que de alguna manera son los que propician que el país siga en pie y de una manera muy especial a las sanitarias y a los sanitarios. De igual forma, trasladar un sentido de recuerdo a los fallecidos, condolencias a sus familiares y mucho ánimo a todos los afectados por esta enfermedad. Pasando allá a lo que es estrictamente la jornada, aclarar un poquito la metodología. En primer lugar, una breve presentación por parte del presidente, José Antonio Quiroga, que es el que les está hablando. Daré paso luego a don Carlos Ruiz, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, para la exposición de los temas importantes. Y, en tercer lugar, vendrá el turno de preguntas, que va a estar moderado por don Agustín Sevilla, también de la Oficina de Planificación Hidrológica. Con respecto a las preguntas, y dado que hay más de 300 personas, colectivos, entidades, organismos que están apuntados para la participación, decir que se contestarán agrupadas de una forma temática, si no sería imposible contestarlas a todas, pero que, en todo caso, cada una de ellas será respondida de forma escrita a través del correo electrónico. Continuando con la presentación, aclarar que este procedimiento no va a sustituir a las reuniones presenciales, que ya estaban programadas y que, en cuanto sea posible, volveremos a ponerlas en marcha. En concreto, esa planificación a la que estoy aludiendo incluye dos grandes reuniones abiertas, cuatro talleres temáticos y siete reuniones sectoriales que se celebrarán a lo largo y ancho de la cuenca Miñozil, siempre buscando la máxima difusión para concitar la participación de otras administraciones, entidades, colectivos, para, a través de las alegaciones, sugerencias, propuestas, mejorar el documento del ETI con el máximo consenso posible. Y, para entrar en materia, ¿qué es lo que presentamos en esta jornada? Bueno, pues, un documento, el ETI, que, básicamente, en él se recogen los problemas que impiden que las masas de agua estén en buen estado. Se señala quiénes generan los problemas para que esas masas no estén en buen estado, cuáles pueden ser las posibles soluciones y quién debe poner en marcha los mecanismos de solución y las infecciones que estos van a provocar. Recordar que este segundo documento del tercer ciclo se puso en marcha el 24 de enero, con la idea de finalizarlo el 24 de julio y que, de alguna manera, concluirá cuando termine el estado de alarma y se descuente este tiempo, este, por así decirlo, parón o intermedio. Una vez resuelto el ETI, pasaremos al proyecto del nuevo plan hidrológico que, de alguna manera, estaba pensado ponerlo a exposición pública a finales de año y que llevará tanto retraso como la duración del estado de alarma y que va a ser la norma básica que tiene como objetivo conseguir el buen estado de las masas de agua. El documento, ¿en qué territorio? Bueno, pues, estamos hablando de la cuenca Niño-Sil, una cuenca que superficialmente no es de las más grandes, una cuenca hidrográfica que está a caballo de tres comunidades autónomas y de dos estados, que, por un lado, tiene una superficie de 17.600 kilómetros cuadrados con 22.000 kilómetros de ríos cartografiados a escala 1,25.000, lo que supone que cada 1,5 kilómetros cuadrados de territorio tenga un kilómetro de río. Hay, que este es un elemento importantísimo, 12.065 núcleos de población, de los cuales 10.300 son menores de 50 habitantes. Y este es un dato relevante para entender muchas veces la problemática que se genera en esta cuenca del Niño-Sil, una cuenca donde es muy difícil que la actividad socioeconómica, que la actividad humana, pueda evadirse de lo que es el dominio público hidráulico y de sus afecciones. También, como datos relevantes, hay que tener en cuenta que el 50% de la madera que se procesa en total en el Estado español, buena parte de ella procede de esta cuenca. Otro elemento sustancial es que hay una importantísima carga ganadera con una alta densidad y muy focalizada que ayuda a que ciertas zonas presenten serios problemas de contaminación. Por otro lado, hay que hablar que en la cuenca hay 75 grandes presas, 66 de las cuales son de producción hidroeléctrica, con una producción total estimada de 6.000 gigavatios hora, lo cual nos lleva a ser la tercera cuenca productora de energía eléctrica con un 18% del total. Si hablamos en términos de canon eléctrico, decir que esta cuenca proporcionó 75 millones de euros en canon eléctrico en el 2018, que en el último quinquenio 13-18 son 320 millones los que generó. Y todo esto para un organismo de cuenca que es el que tiene menos personal, menos medios y menos material de todos ellos y a distancia del penúltimo. Además de todo esto, hay que hablar de un contexto de cambio climático en un territorio donde el agua no fue tradicionalmente un problema, sino una regalía, y lo cual supone una falta, por así decirlo, de cultura acerca del agua. Pero que un leve cambio a la baja en la variable de las precipitaciones puede provocar situaciones como ya vivimos en el año 17 debido a las características litológicas de la mayor parte del territorio, que es una litología granítica, altamente porosa, con poca capacidad de retención del elemento líquido. Bueno, esto nos sirve un poco para encuadrarnos en el territorio en el cual estamos, que tiene unas características muy específicas, igual que otras cuencas, este con esos elementos y denominadores comunes que lo hacen diferente y con una problemática también específica. Pero vamos a pasar ya a ver esos temas y, por lo tanto, le voy a dar paso a don Carlos Ruiz, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, para que exponga los temas importantes como segundo elemento de esta jornada de videoconferencia. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada de participación pública que celebramos en este formato de webinar por las circunstancias de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Desde aquí, un mensaje de agradecimiento a todos los que están trabajando y haciendo posible que estemos saliendo adelante. Desde aquí, pues, un mensaje de ánimo a todos y que volvamos a nuestras rutinas y a la vida normal lo antes posible. También quiero enviar un saludo a nuestros amigos portugueses que nos están siguiendo en el seminario. Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar con una pequeña pincelada sobre nuestra demarcación hidrográfica para luego entrar en materia sobre los temas importantes. Como ha comentado el presidente, nuestra demarcación hidrográfica es internacional, abarca territorio de tres comunidades autónomas. Al ser una demarcación hidrográfica internacional, pues, nos hemos dotado de un instrumento como es un convenio internacional, el convenio de Albufeira, para gestionar las aguas compartidas. El río Miño es un río fronterizo en sus últimos 75 kilómetros previos a su desembocadura. Hace frontera con Portugal y el río Límia, que nace en la provincia de Eurense y desemboca en Viana do Castelo, es un río transfronterizo. Pues, por ponernos en situación de cuál es la última… Perdón. ¿Cuál es la última diagnosis del estado de nuestras masas de agua? Las masas de agua superficial se encuentran un 73% en buen estado, según la última evaluación realizada para el informe de seguimiento del año 2018. Y las masas de agua subterránea, que son 24, todas ellas, a excepción de la aluvial del Louro, se encuentran en buen estado. Antes de nada, también comentar que en la cuenta de correo que tienen abajo, oficina.planificación.com.es, pueden ir realizando las preguntas que consideren oportunas y que iremos contestando al final del seminario. También señalar que todas las aportaciones que se hagan durante el seminario no sustituyen al procedimiento arreglado de consulta pública, es decir, a los escritos de propuestas, solicitaciones y sugerencias que oficialmente se recibirán y que se incluirán en el informe que posteriormente se lleva al Consejo de la Demarcación. Como he hecho este inciso, los objetivos de la planificación hidrológica son el logro del buen estado de todas nuestras masas de agua y prevenir el deterioro de las mismas y promover el uso sostenible del agua, de manera que podamos satisfacer todas las demandas de los diferentes usos de manera compatible con los objetivos que nos marcamos del buen estado de nuestras masas de agua. Aquí pongo esta tabla para que se conozca la complejidad que tiene el llevar a cabo y a llevar en buen término la planificación hidrológica, debido a que las competencias están muy repartidas en materia de protección sobre las aguas y las autoridades competentes son muchas. Nosotros planificamos y prescribimos unas soluciones, pero gran parte de ellas no somos la autoridad competente para realizarlo. Por tanto, la coordinación entre Administraciones públicas es fundamental, tanto en la Administración autonómica y la Administración estatal como con las entidades locales, que tienen competencias muy importantes en cuanto al abastecimiento domiciliario de agua y la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales. Estamos, por tanto, desde que entró en vigor la Directiva Marco del Agua, en el tercer ciclo de planificación hidrológica. Estamos elaborando el tercer plan hidrológico desde la entrada en vigor de esta Directiva y el cuarto, si tenemos en cuenta el plan hidrológico de 1998, que estuvo en vigor hasta el año 2013 y que se elaboró previamente la entrada en vigor de la Directiva Marco. Estamos en el tercer ciclo de planificación desde la entrada en vigor de la Directiva. De esta forma, una vez que se aprobó el plan del segundo ciclo en enero de 2016, pues ya en octubre del 2018 se pusieron en consulta pública los documentos iniciales. Se recibieron durante los seis meses de consulta 18 escritos con 91 propuestas y se tuvieron en cuenta en la consolidación final de septiembre del 2019 prácticamente la mitad de ellas. Por otro lado, en enero de este año se inició el periodo de consulta pública del esquema provisional de temas importantes, plazo que actualmente se encuentra suspendido por la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma y que será prorrogado al menos en la misma duración que la vigencia de este estado de alarma. Como decía, las fases fundamentales de elaboración del plan hidrológico son tres, los documentos iniciales que ya están consolidados, el esquema provisional de temas importantes, ahora mismo ya elaborado y con el plazo de consulta pública interrumpido por la declaración de alerta, y el proyecto de plan hidrológico que deberá estar en consulta pública a final de este año y, por tanto, debe entrar en vigor una vez que finalice este periodo de consulta pública antes del final del año 2021. En cuanto a los objetivos del ETI, como ya ha señalado el presidente, pues lo que tratamos en el documento es de identificar cuáles son los principales problemas actuales y futuros que nos impiden alcanzar los objetivos medioambientales, quién, qué sectores son los causantes de estas presiones que ponen en solfa el logro de estos objetivos y, asimismo, debemos de prescribir alternativas de solución para alcanzar estos objetivos ambientales. De la misma forma, también quiénes son las autoridades competentes para afrontar estas soluciones y qué sectores se verán afectados por ello. Por tanto, durante este periodo de consulta pública, el ETI debe tener un periodo de debate intenso para que el documento resultante tenga el máximo consenso posible y, por tanto, marque las directrices para la elaboración del plan hidrológico, que será la última fase de todo este procedimiento. De la misma forma, señalar que se ha iniciado el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del plan hidrológico, a la vez que la consulta pública del ETI, siguiendo las peticiones de la ley de evaluación ambiental. Por tanto, como decía con el anuncio del 24 de enero, se inició el plazo de consulta pública durante seis meses, actualmente suspendido por la declaración del estado de alarma. Desde ese mismo día, toda la documentación está disponible en nuestra página web. Allí pueden consultar tanto publicaciones divulgativas como todo el documento, la memoria, todas las fichas de cada uno de los 16 temas importantes de los que consta el esquema provisional de la demarcación y también resúmenes ejecutivos y material divulgativo que ayudan a asimilar los contenidos de unos documentos que son extensos. Aquí pueden ver, por ejemplo, uno de los dípticos que hemos elaborado en los que se recogen los principales datos del esquema provisional de temas importantes. Como bien ha señalado el presidente, teníamos programadas una serie de actividades de participación pública activa. En primer lugar, la presentación a los órganos colegiados del esquema provisional de temas importantes, que teníamos previsto realizar el 17 de marzo, pero que se sorprendió por mor de la declaración del estado de alarma. Y, posteriormente, el 16 de abril teníamos programado una jornada general en lugo, el 21 Transporferrada, el 22 y el 23. Otras actividades también transfronterizas con nuestros colegas portugueses en Vianado Castelo. Para, posteriormente, ya en Ourense, Sincio de Línea, Monforte de Lemos y en Ponte Areas, comenzar con lo que serían los talleres dinamizados por profesionales en la materia. Además, como en todos los periodos de consulta pública de todos los instrumentos de planificación y en todas sus fases, pues tenemos como costumbre realizar reuniones sectoriales con cada una de las partes interesadas, los sectores más significativos y de nuestra demarcación. Como decía, hemos agrupado los temas importantes en cuatro grupos principales relativos al cumplimiento de los objetivos medioambientales, a la atención de las demandas, a la seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y sobre conocimiento y gobernanza. Se han pasado de 22 temas importantes en el segundo ciclo a 16, que son estos que ven aquí sombreados a la derecha en azul. Básicamente, pues, lo que es lo relativo a la coordinación entre administraciones públicas se han juntado, se han unido otros temas que aparecían en el documento del ciclo anterior, como era la seguridad de las infraestructuras, la coordinación entre administraciones, la participación pública activa, la incidencia sobre el estado de las masas de agua de las presiones transfronterizas y el soporte de información para la planificación de lo. El unir todos estos temas, pues, es lo que ha hecho que disminuyan el número total de temas. En cuanto a la estructura del documento, aparte de la memoria, pues, hay una ficha para cada tema importante en la que se recoge el nombre del tema importante, su descripción y localización, la naturaleza y origen de las presiones generadoras del problema y los sectores y actividades que lo generan. Asimismo, también se plantean tres alternativas generalmente de solución. Una alternativa cero, que es la tendencial, una alternativa uno del logro de los objetivos ambientales antes de 2027 y una alternativa dos, que podríamos decir más posibilista en algunos casos, para poder solucionar los problemas de la mejor manera. Asimismo, se señalan también los sectores y actividades afectados por estas alternativas de solución y, finalmente, se proponen una serie de decisiones para adoptar de cara a la configuración del plan. Como hemos dicho, lo hemos agrupado en estos cuatro grupos y comenzamos con el primer tema importante de nuestro documento, que serían las alteraciones hidromorfológicas. Alteraciones hidromorfológicas en nuestra demarcación, pues, podemos decir que constan principalmente de un gran número de obstáculos trapesales, 4.300 distribuidos por todo el territorio de la demarcación, que puede ver en esta figura. 75 grandes presas, concentradas en gran parte en la cuenca del río Sil, donde el aprovechamiento hidroeléctrico es mayor, aunque también en otros sistemas de explotación, como el línea o el niño alto y el niño bajo. Asimismo, sufrimos alteraciones morfológicas por la acción de la actividad minera, aunque eso se trata de un tema importante aparte. También en la zona de Alimia, donde existen canalizaciones importantes y también actividad arenera. Y, por tanto, es un problema que hace que de las 267 masas de aguas superficiales, hayamos tenido que designar 71 como masas muy modificadas, de naturaleza muy modificada. Actualmente, de las 47 masas de aguas superficiales en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales por causa de este problema, 22 se encuentran en estado peor que igual. Y podemos considerar el sector energético, con los aprovechos de movimientos hidroeléctricos, como el principal agente generador de estas presiones. En cuanto a las alternativas de actuación, en el plan hidrológico se recogen 116 medidas relativas a restauración y a corregir estas alteraciones hidromorfológicas. El grado de ejecución del presupuesto programado es únicamente del 30%, con lo cual, a este ritmo, pues no lograremos corregir la situación de las masas de agua que no cumplen los objetivos medioambientales. La alternativa 1, de máximo logro de los objetivos medioambientales, pues consistiría en la eliminación y en la garantía de la flanqueabilidad de todas las infraestructuras existentes en desuso, lo cual llevaría un coste económico muy alto. Y la alternativa 2, pues consistiría en la ejecución completa del programa, de las actuaciones recogidas a nuestro programa de medidas, centradas en la restauración y la eliminación de obstáculos, en la medida de retención natural frente al riesgo de inundación y a la implantación de todos los componentes de los caudales ecológicos. Principalmente, tenemos pendiente todo lo relativo a las tasas de cambio, que tienen un elevado impacto en los ecosistemas acuáticos. Por otra parte, también necesitamos mejorar el conocimiento de la evaluación hidromorfológica de los indicadores hidromorfológicos a la hora de determinar el estado ecológico de nuestras masas de agua, aplicando el protocolo que ha elaborado el ministerio. En cuanto al segundo tema importante, nos referimos a los usos hidroeléctricos. Como ya ha comentado el presidente, dentro de nuestra demarcación se produce el 20% de la energía hidroeléctrica, solo detrás de la demarcación hidrográfica del Duero y la demarcación hidrográfica del Ebro, pero teniendo en cuenta que prácticamente somos una quinta parte de su territorio. Son 59 las masas de agua de naturaleza muy modificada debido al uso hidroeléctrico y actualmente hemos diagnosticado 34 masas de agua superficiales en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales a causa de la explotación hidroeléctrica. A modo de ejemplo, aquí pueden ver el hidrograma de la semana del 23 al 30 de marzo de este año, del río Miño en Lugo, que aguas arriba no cuenta con ningún aprovechamiento hidroeléctrico ni con ninguna regulación importante. Podemos decir que en régimen natural y a la derecha, el hidrograma de la misma semana, aguas abajo de esta presa, que es la presa de Velle, la presa central de Velle, que se encuentra en Guadense Capital y podemos ver ahí la alteración del régimen natural y las tasas de cambio tan elevadas que la explotación hidroeléctrica infiere en nuestras masas de agua. Por tanto, en la demarcación, en el plan hidrológico se recogían 133 medidas sobre restauración, caudales ecológicos, etcétera. Se ha ejecutado únicamente el 15% del presupuesto, con lo cual el grado de ejecución es muy pobre, por lo que alcanzar los objetivos ambientales con este grado de ejecución es muy difícil. La alternativa 1, de máximo logro de los objetivos ambientales, supondría, en nuestra opinión, por la implantación de un régimen de cabales ecológicos lo más próximo al régimen natural hidrológico de nuestros ríos. Y la alternativa 2, pues, entre otras cosas, además de cumplir con lo recogido en el programa de medidas, pues proponemos que el canon hidroeléctrico, que recauda la Confederación Hidrográfica con una media de 53 millones de euros al año, pues, en vez del 2% para tareas de restauración y vigilancia y control del dominio público hidráulico, pues, se nos pusiera a disposición, pues, el porcentaje más alto posible, teniendo en cuenta que el presupuesto total de la Confederación son 36 millones de euros, con 53 millones de euros al año de media que recaudamos de canon hidroeléctrico, pues, sería suficiente para ser tan algo de perder de las transferencias, por ejemplo, de la Dirección General. Eso lo trataremos también en la ficha número 13, sobre recuperación de costes. En cuanto al abastecimiento humano y a protección de la fuente de agua para uso urbano, aquí nos referimos, como ha comentado el presidente, al elevado grado de dispersión poblacional que existe en nuestra demarcación. Con más de 12.000 núcleos de población, 10.000 menores de 50 habitantes y con una densidad de población prácticamente la mitad de la media española, 45 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay un gran número de extracciones, más de 20.000, la mayor parte de ellas subterráneas, aunque no la más importante y la más cuantiosa, y la mayor parte de ellas para abastecimiento urbano. Los vertidos son aproximadamente ya 3.000, de acuerdo con lo registrado en el año 2018. Hay 61 masas en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales y 40 de ellas en estado peor que bueno. Así, en cuanto a las alternativas de actuación, el grado de ejecución de los 312 millones de euros prescritos para medidas de saneamiento, abastecimiento y mejora de la eficiencia, solamente se han ejecutado el 35% del presupuesto. La alternativa 1, de máximo logro de los objetivos ambientales, sería actuar sobre todas las redes de todos los núcleos para optimizar el rendimiento y eliminar los vertidos contaminantes al máximo. Y la alternativa 2, pues, ir a completar todas estas actuaciones que hay recogidas en el programa de medidas, nos faltan ya 163, con un presupuesto de 200 millones de euros. Y, por otro, proponer medidas que redunden en una mejor eficacia en el uso de los recursos. Teniendo en cuenta también que está próxima a su aprobación del plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización por parte de nuestro ministerio. En lo relativo a la optimización de la oferta de recursos hídricos y a la gestión de infraestructura, que están relacionadas con el tema anterior, las demandas en nuestra demarcación, las demandas consultivas son de 430 hectómetros cúbicos al año. El 73% de ellas es para usos agropecuarios, el 23% para usos urbanos y el 4% para uso industrial. En cuanto al origen, el 80% de estas demandas consultivas se satisfacen con recursos de origen superficial y el 20% con recursos subterráneos. Además, se turbinan al año aproximadamente unos 48.000 hectómetros cúbicos. Aquí todos los sectores contribuyen a crear presiones. En cuanto al cumplimiento de la garantía, pues no es la demarcación hidrográfica del Miño, sí una demarcación con muchos problemas en cuanto al cumplimiento de los criterios de garantía, pero sí se dan incumplimientos puntuales para unidades de demanda agraria, tanto en el sistema del Miño Alto como en el CAVE, pero principalmente en la línea donde se concentran los principales regadíos, así como en el SIN superior los regadíos dependientes de las presas del Estado, que serían los del alto y el bajo vierce. Así, recogemos 107 medidas relativas a este tema importante en el plan. Únicamente se ha ejecutado el 32% de estas actuaciones en cuanto a presupuesto se refiere, lo cual, como en el resto de temas, pues el grado de ejecución es bajo. Por tanto, debemos intentar, en coordinación con todas las Administraciones públicas, pues aprovechando que ahora el plan de SEAR nos brinda una oportunidad de oro para priorizar todas estas actuaciones y avanzar en el logro de estos objetivos ambientales. La alternativa 2 más posibilista que proponemos tendría como objetivo completar las actuaciones del plan hidrológico y otras medidas ligadas a la mejora de la eficiencia en el uso del agua. También creemos muy importante la modernización de los regadíos de la zona de la línea y del canal bajo del vierce. Por otra parte, en cuanto a zonas protegidas, el 50% del territorio en nuestra demarcación está bajo alguna figura de protección de hábitats o especies por especies amenazadas, por zonas de protección especial, reserva de la geosfera, por protección de especies amenazadas. Por tanto, el reto en este tema importante, pues, es el conocer mejor, en colaboración con el resto de autoridades competentes, cuáles son las necesidades hídricas de los ecosistemas asociados a estas zonas protegidas y, por tanto, conocer de la mejor manera posible cuáles son los objetivos de conservación de estas zonas protegidas. Para ello, necesitamos que estén bien definidos en los planes de gestión de los espacios protegidos. De las masas de agua situadas en estos espacios, 102 de ellas se hallan en riesgo de no cumplir los objetivos, básicamente por presiones tanto de contaminación puntual como difusa de alteraciones hidromosculógenas. También las especies eróticas invasoras son un problema importante a considerar. Por ello, en el plan hidrológico hemos recogido un gran número de actuaciones que aparecían en los planes de gestión de estos espacios protegidos. Estas actuaciones, ahí recogida la mayor parte de ellas, no figuraba ningún presupuesto, pero eran 124 medidas que, teniendo en cuenta lo importante de esta cuestión de las zonas protegidas y las necesidades hídricas de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, pues sí plasmamos en el plan hidrológico. Por eso, aunque el presupuesto que se recoge muy bajo, 19 millones de euros, realmente si estas medidas que venían en el plan de gestión y el presupuesto fuera mayor, pues realmente el grado de ejecución no sería el 65%, sino mucho menor. En cuanto a las alternativas de máximo olor o de los objetivos ambientales, pues estudiar mejor la caracterización hidrogeológica de las aguas subterráneas para tener una diagnosis de cuáles son las necesidades hídricas de estos ecosistemas, pues sería muy importante implantar los cadales ecológicos teniendo más en cuenta estos espacios protegidos y actuaciones para erradicar las especies exóticas invasoras. Por tanto, en la alternativa 2 deberíamos completar y concretar las actuaciones recogidas en el programa de medidas del plan y promover actuaciones de restauración y mejorar el conocimiento y la determinación de los caudales. En cuanto a los caudales ecológicos, como saben, los cinco componentes de los caudales ecológicos son los caudales máximos, los caudales mínimos, su distribución temporal de ambos, de los mínimos y de los máximos, los caudales de crecida y las tasas de cambio. Bien, en nuestro plan hidrológico de Cuenca están definidos tanto los caudales mínimos como los caudales máximos, como su distribución temporal y los caudales de crecida en todas las masas de agua y se están exigiendo y aplicando y se han definido las tasas de cambio en 30 masas de agua. Pero todavía necesitamos mejorar el conocimiento de este componente de los caudales ecológicos e implantarlo en el siguiente ciclo. El caudal ecológico, como saben, es aquel que contribuye a alcanzar el buen estado y, como mínimo, garantizaría la vida apiscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río y que permite mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados. Es una restricción previa a todos los usos con carácter general y la alteración del régimen hidrológico que se produce debido, sobre todo, a grandes aprovechamientos hidroeléctricos es el principal caballo de batalla en nuestra enmarcación relacionada con esta cuestión. Aquí, bueno, pues le vuelvo a mostrar el hidrograma y las alteraciones que se producen debido a los aprovechamientos hidroeléctricos. Existen 47 masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales por esta cuestión, 22 de ellas en estado peor que bueno. El principal problema es el sector energético en esta cuestión. Por otra parte, en cuanto a medidas relacionadas con los caudales ecológicos, pues se recogen 17 en el plan hidrológico y se ha ejecutado el 17% del presupuesto, que es una ejecución baja. Como alternativa uno, más que una alternativa, es una obligación la implantación de todos los componentes del régimen de caudales psicológicos, más que como recoge la instrucción de planificación. Y, por otra parte, la alternativa dos conllevaría la cumplimentación de todas las medidas recogidas en el plan y, por otra parte, un mejor seguimiento adaptativo y de la relación de los caudales psicológicos con los ecosistemas y para implantar las tasas de cambio de la mejor manera posible. En cuanto a la contaminación urbana e industrial, por mor de los vertidos, pues existen 75 masas de agua en la demarcación en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales. Se han declarado cinco zonas sensibles, la demarcación, que serían en la provincia de Lugo, el embalse de Belesar, en la provincia de Orense, la zona de Las Conchas, pues también por la autofiación frecuente del embalse. En la comarca de Valdehoras, el embalse de Santiago y los aguas abajo de Orense capital, pues el embalse de Castrelo y el embalse de Firieira. Es la contaminación puntual es uno de los principales problemas que tenemos en la demarcación a la hora de conseguir el logro de los objetivos medioambientales. También tenemos dos incumplimientos de la directiva 91.271, uno de ellos en Sarria y el otro en Maceda, y se está procediendo por parte de la Confederación a impulsar las actuaciones necesarias para, en colaboración con otras Administraciones públicas, intentar paliar estos incumplimientos. En el plan hidrológico se recogía la mayor parte de la medida del presupuesto más alto para medidas contra la contaminación puntual, saneamiento y depuración, con 209 millones de euros, del que se ha ejecutado únicamente el 37%. Por tanto, como alternativa 2, deberíamos completar todas estas actuaciones que vienen recogidas en el plan hidrológico, que prácticamente con ellas reduciríamos muy mucho todo lo que sería la contaminación puntual y disminuiríamos el número de masas en riesgo de alcanzar los objetivos medioambientales. Habrían de completarse e incluirse en el plan de SEAR todas las actuaciones que, recogidas en los protocolos del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, no pudieron llevarse a cabo por la coyuntura económica anterior. Y, sobre todo, también mejorar el control, la vigilancia y la supervisión del dominio público hidrológico con más medios para la confederación, ya que, como ha comentado el presidente, somos los organismos de cuenca, con menos medios personales del Estado. Por tanto, siguiendo con otro de los principales problemas que ha mencionado el presidente, la contaminación difusa por actividad agroganadera, cuyo principal problema lo tenemos localizado en esta demarcación en la cuenca del río Limia, aunque también se sufre en el norte de la provincia de Lugo y, en menor medida, en el Bierzo, con los regadíos del canal alto y del canal bajo. Estas actividades agrícolas y ganaderas ponen en riesgo el logro de los objetivos medioambientales en 109 masas de agua, según el último estudio de impactos y presiones. Y, debido a ello, sobre todo en la zona de la línea, como les comento, donde la contaminación por la actividad ganadera es mayor, se producen episodios de eutrofización en el embalse de las conchas. Esta foto es de uno de esos lunes cianobacterias y que se produjo en el año 2018. Por tanto, se ha propuesto la declaración del envase de las conchas como masa de agua afectada por contaminación por nitratos procedentes de la agricultura. Y el siguiente paso será la declaración por parte de la comunidad autónoma de la zona como zona vulnerable. Y habrá de aprobarse un programa de actuación que nos permita atribuir los efectos de esta contaminación difusa. Por tanto, aquí necesitamos una buena coordinación tanto entre la Administración General del Estado como con la comunidad autónoma y la Administración local. En cuanto a la alternativa cero, alternativa tendencial, se recogen 40 medidas en el plan, de las que se ha ejecutado en presupuesto el 50% aproximadamente, que sigue siendo insuficiente para el logro de estos objetivos. Y, por tanto, para alcanzarlos creemos que debe declararse la zona vulnerable en la zona de la línea, poner en mancha el programa de actuación, la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias y acelerar la modernización de los regadíos de la línea, así como los de el Canal Alto del Barco del Mierzo y en el Valle de Lemus. Elaborando también un programa de asesoramiento a agricultores y ganaderos para que las implicaciones y los impactos de estas actividades sean los mínimos posibles. En cuanto a la gestión forestal, como ha comentado el presidente, es un sector muy importante en nuestra demarcación. El 70% del territorio es superficie forestal, el 97% se encuentra en manos privados en las que encontramos con una problemática diversa. Primero, por las plantaciones con especies orientadas a la producción, con las cortas a hecho del eucalipto y el pino, que dejan descubiertas en muchas ocasiones grandes superficies de suelo, que luego pueden llegar a erosionarse y a contaminar también nuestras masas de agua. El problema de los incendios. El 40% de los incendios que se producen a nivel nacional se producen en Galicia y provocan una pérdida de suelo y también muchas veces la contaminación debido a los arrastres de hidrocarburos aromáticos policíclicos. De la misma forma, las especies exóticas invasoras, la gestión de la vegetación de ribera y enfermedades que se están detectando como la seca de los alisos, pues está siendo un problema muy difícil de afrontar y que debemos coordinar entre todas las Administraciones. Por tanto, en cuanto a la alternativa cero, alternativa tendencial, se recogen 17 medidas en el plan hidrológico referente a la gestión forestal, de las que se ha ejecutado el 30%, pero aquí entendemos que es necesario un plan de repoblación con especies autóctonas en toda la demarcación y, sobre todo, afrontar la enfermedad de la seca de los alisos de la mejor manera posible. También los trabajos de restauración de la vegetación de ribera, en fin, todo lo que contribuya a mejorar el estado de nuestras masas de agua y, por supuesto, potenciar la lucha y la planificación contra los incendios. En cuanto al problema generado por la minería, tiene dos vertientes. En primer lugar, las alteraciones morfológicas que se producen debido a los desvíos de cauces, a las escombreras de la actividad de la pizarra y también a las escombreras y explotaciones abandonadas por el carbón. La minería se encuentra localizada, sobre todo, en la actividad en la zona de Valdehorras, también en el Bierzo, alguna en la cuenca de Línea, la actividad arenera y en la zona de Porriño, la actividad de Granito, pero bueno, el principal impacto se encuentra, sobre todo, en la cuenca baja del SIL, en la comarca de Valdehorras y en las explotaciones abandonadas de carbón en la zona del Bierzo. Por tanto, como decíamos, tiene dos vertientes, la vertiente hidromorfológica para la modificación de los trazados de los cauces, la ocupación de los mimos por las escombreras y la contaminación física y química originada por la contaminación difusa y por los vertidos de las bocaminas. Por tanto, esto es un impacto muy importante que, bueno, la actividad debe ser lo más respetuosa posible con el medioambiente y, por tanto, con los objetivos de la planificación hidrológica, sin perder de vista la importancia que la comarca tiene el sector de la minería y que, por tanto, las administraciones públicas deben intentar buscar soluciones para que la actividad sea lo más sostenible posible desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. Como les decía, existen 31 masas de agua superficiales en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales por causa de la actividad minera. En el programa de medidas se recogían siete medidas, básicamente, que eran los planes de restauración de las explotaciones abandonadas tanto en Galicia como en Castilla y León y las que se encuentran ahora mismo en explotación. Por tanto, estas medidas deberían de fortalecerse y revitalizarse de cara al tercer ciclo para que se lleven a cabo el mayor número posible de actividades y de actuaciones de restauración y de eliminación de escombreras en lo posible y que las nuevas actividades, por supuesto, no provoquen ni desvío ni ocupaciones de dominio público ni nuevas escombreras. Por lo tanto, las actuaciones de restauración, la mejora de la vigilancia y el control sobre estas masas de agua y prohibir, como ya señala el reglamento del dominio público hidráulico, nuestro plan hidrológico, la modificación y el trazado de los cauces, pues son algunas de las medidas que deberemos de llevar a cabo en el siguiente ciclo. En cuanto a los suelos contaminados, esto es un problema muy localizado en Nueva Ixomiño, en la provincia de Contevera, en la zona de Porriño, que hace que dos masas de agua superficiales, como son las del río Louro y una masa de agua subterránea, que es la de la luvial del Louro, se encuentren en mal estado por la contaminación del lindano, que era un pesticida que se estuvo fabricando en la zona entre los años 40 y los años 60, que ha dejado una contaminación difícil de eliminar, que no solo es un problema de esta demarcación, en otras demarcaciones españolas se da, como el problema en el río Gallego en el Ebro, y que se están estudiando soluciones para poder disminuir al máximo los problemas ocasionados por este problema de contaminación histórico. Se detectan concentraciones muy altas del lindano, tanto en el entorno de Porriño como en la zona de contrasto, muy por encima de los mínimos permitidos. Por lo que entendemos que aquí todas las administraciones públicas, aunque esto no sea una cuestión de la contaminación de suelo, no es una competencia de la Confederación Hidrográfica, es una competencia autonómica, pero en cualquier caso debemos colaborar a todas las administraciones públicas para que, en todo caso, se acometa de manera urgente un plan y un programa lo más ambicioso posible para la descontaminación de esta zona, que sería básicamente lo que deberíamos incluir por parte de todas las autoridades competentes en el programa de medidas de nuestro plan, ya que, como decimos, es un problema muy importante en nuestra demarcación. En lo relativo a la atención de las demandas y la racionalidad del uso. En cuanto a la ordenación y el control del dominio público hidráulico, aquí el tema importante, aquí nos referimos básicamente al control de las captaciones y de los vertidos, que debemos contar con el mayor número de contadores posibles en todas las captaciones, para tener un conocimiento exhausto de cuánta agua se consume y evitar las sobreasignaciones de recursos. Es una recomendación que, de manera muy insistente, tanto en el primer como en el segundo ciclo, en sus informes la Comisión Europea ha prescrito para nuestras demarcaciones hidrográficas. La demarcación hidrográfica del Niño Síl ya cuenta con un sistema automático de información del control de concesiones, que tiene incorporada ahora mismo las captaciones más importantes, que son las hidroeléctricas. En el siguiente paso se empezarán a incorporar todas las demandas de 100 litros por segundo, de forma que, progresivamente, todas estas captaciones queden integradas en el sistema automático de control de concesiones y, por ende, en el sistema automático de información hidrológica, que consideramos que debe ser potenciado como no puede ser de otra manera, también de cara a los fenómenos extremos, para el próximo ciclo de planificación hidrológica. Como les decía, en el plan hidrológico actualmente se recogen 34 medidas referente al control de los recursos, mediante sistemas automáticos de información u otro tipo de medidas. Por tanto, el control efectivo de todas las captaciones registradas y las actuaciones que nos conlleven una mayor eficiencia, ahorro y fomentar, en los casos que sea posible, la reutilización, pues debe ser el camino por el que debemos seguir. Debemos intentar satisfacer las demandas de los usos socioeconómicos cada vez con menos agua, mejorando el rendimiento de nuestras infraestructuras existentes. Y para ello necesitamos controlar de la mejor manera posible todas estas captaciones. En cuanto a la recuperación de costes y la financiación de los organismos de cuenca. Este es un tema que es un problema general en todo el estado. Con los instrumentos que se recogen en el reglamento del dominio público hidráulico, con los instrumentos, los tributos que en él se recogen no es suficiente. Y más en nuestro caso, que solamente contamos con dos presas de titularidad estatal, que son la presa de Bárcena, con la que se abastece a los regadíos del Alto y el Bajo Bierzo, y también a la mancomunidad de municipios del Bierzo, en lo que a abastecimiento se refiere, y algún otro municipio. Y el envase de Vilasouto, que abastece a los regadíos del Val de Lemos. Por tanto, como decimos, nuestra capacidad de autofinanciación muy baja dependemos mucho de las transferencias de dirección general del agua. Y contamos con muy pocos medios personales y materiales, como ya ha comentado el presidente. Por tanto, el grado de recuperación de costes en nuestra demarcación en el segundo ciclo rondaba el 37,5%, muy por debajo de la media nacional, que es del 68%, y actualmente, para los usos urbanos y los usos agrarios, es aproximadamente del 40%. Los costes de servicios urbanos y agricultura rondan aproximadamente los 152 millones de euros, y los ingresos son aproximadamente de 62 millones de euros. El mercado de recuperación de costes es muy bajo. Ya no solamente es un problema de financiación de la Confederación Hidrográfica, que por sorpresa a lo mejor recauda un millón o dos millones de euros al año, que comparado con el resto de servicios del agua es muy poco, pues, como decimos, necesitamos nuevos instrumentos de financiación. Por tanto, podemos decir que esta falta de financiación y de recuperación de costes de los servicios del agua repercute en todas las masas de agua. Las 135 masas de agua de la demarcación que se encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales, entre otras cosas, por la falta de financiación para los programas de medidas y el bajo índice de recuperación de costes que tenemos en esta demarcación. Entonces, es un problema que, aparte de la Confederación Hidrográfica, pues, afecta a todas las administraciones públicas con competencia en materia de gestión de la salud. En lo relativo a las alternativas de actuación, pues, la alternativa cero, pues, sería mantenernos como estamos ahora mismo, con la misma forma de financiarnos, que ya hemos considerado que, bueno, que creemos que no es la adecuada. Luego, la alternativa uno, pues, sería plantear un tributo a nivel estatal que grave el metro cúbico de agua captada y que sea destinado a los organismos de cuenca. Y, por otra parte, también otras alternativas podrían consistir en derivar algunas actuaciones a la sociedad estatal, a CUAES, aquellas inversiones que no pueda recuperar la Confederación Hidrográfica. Aquí, en este organismo de cuenca, no somos muy partidarios de esta alternativa. Y la alternativa cuatro, que ya dejamos caer en el tema importante número dos, que consistiría en que se incremente el porcentaje a ingresar a la Confederación Hidrográfica para mejora del dominio público hidráulico, restauración y control del mismo, del canon, por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, que de media es unos 50 millones de euros al año y que los últimos seis, 320 millones de euros han recaudado a la Confederación, de lo que, finalmente, solamente ingresa de manera efectiva el 2%. Pues, creemos que incrementando este porcentaje, pues, mejoraría mucho el funcionamiento de nuestra Confederación Hidrográfica y podríamos dotarnos de más medios. Por otro lado, los fenómenos meteorológicos estaremos en el contexto de cambio climático que ahora mismo sufrimos, que indudablemente llevamos sufriendo ya desde hace mucho tiempo y que, conforme a los estudios que manejamos en este ciclo de planificación hidrológica relativos y elaborados por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, pues, nos vienen a contar que, bueno, que las sequías cada vez serán más frecuentes, que los episodios de inundación, pues, serán cada vez más inesperados y más torrenciales, que, por otra parte, se producirá un incremento de la temperatura media y una disminución tanto de las precipitaciones como de los recursos, que a medio plazo puede oscilar en función del escenario de emisiones entre el 6%, a medio plazo rondará el 11% y ya entre el año 2070 y el 2100 puede oscilar y puede llegar incluso hasta el 19%. Por tanto, para garantizar los usos del agua y las actividades socioeconómicas debemos mejorar la eficiencia muy mucho en el uso del agua. Debemos, con las mismas infraestructuras que hay ahora, mejorar muchísimo los rendimientos para que con menos podamos hacer más. Por tanto, el plan Desear se nos antoja fundamental para afrontar estas cuestiones relativas al cambio climático y a los fenómenos geológicos extremos, que sin duda afectarán de una manera importante a nuestra desmarcación, como al resto de desmarcaciones españolas. En cuanto a la gestión del riesgo de inundación, pues ya se está muy avanzado en la elaboración del nuevo plan de gestión del riesgo de inundación. Ya se aprobaron las nuevas áreas con riesgo potencial significativo de inundación, que pasaron de 24 a 26 y los kilómetros analizados de 490 a 500. También están elaborados ya los mapas de peligrosidad y riesgo que iban a aprobarse en el comité de autoridades competentes que teníamos pensado celebrar el 17 de marzo, pero que fue suspendido por la declaración del estado de alarma. Por tanto, es muy importante que todas las medidas recogidas en el plan de gestión del riesgo de inundación actualmente vigente y que se encuentran también en el programa de medida del plan ideológico se ejecuten. Medidas de retención natural frente al riesgo de inundación, potenciar los sistemas de ayuda a la decisión, los sistemas automáticos de información hidrológica con la modelización para poder prevenir, proteger y prepararnos contra las inundaciones y sean compatibles con los objetivos ambientales. Es decir, estas actuaciones de retención natural frente a las inundaciones es una de las bases de la planificación frente al riesgo de inundación. Hay que dar espacio al río y acabar con esta presión tan importante que las zonas urbanas tenemos sobre los ríos y acabar con las actuaciones de infraestructura grises para pasar a la infraestructura verde. En cuanto a conocimiento y gobernanza, ya finalizo. Como he comentado antes, la diversidad y las competencias en materia de gestión y protección de las aguas están muy repartidas. Por tanto, la implicación de todas las autoridades competentes es vital para llegar a buen puerto y alcanzar los objetivos que nos hemos marcados en la planificación. Por tanto, la coordinación administrativa se ha antojado insuficiente los instrumentos que tenemos como el comité de autoridades competentes. Necesitamos otros instrumentos que garanticen que nuestro programa de medidas, que ahora mismo se han ejecutado solamente el 19% de las medidas y el 30% del presupuesto, consigamos que este grado de ejecución sea el máximo posible. Estas 135 masas de agua en riesgo, sin duda alguna, es por la falta de coordinación y de financiación de las actuaciones con las diferentes Administraciones. Por tanto, dado que la Confederación Hidrográfica es el organismo planificador, pero no el que tiene que llevar a cabo la mayor parte de las medidas, desde aquí hacemos un llamamiento al compromiso y a la coordinación de todas las Administraciones Públicas para poder lograr estos objetivos ambientales y llevar a cabo todas las actuaciones que tenemos programadas. Bueno, sin más, muchas gracias por su atención y en esta cuenta de correo pueden seguir realizando las preguntas que consideren pertinentes. Contestaremos ahora el mayor número de ellas posibles y las que no serán contestadas vía correo electrónico. También recordarles que una vez que termine el seminario solicitamos que rellenen una encuesta sobre qué les ha parecido esta forma de participación activa. Muchas gracias a todos. Señalar que hay 278 personas conectadas ahora mismo al webinar, lo que supone nuestro récord de asistencia a una actividad de participación activa que estaba en 230 personas en el año 2011 en Tomiño, en el municipio de Tomiño, la provincia de Pontevedo. Por lo tanto, muchas gracias a todos y más en estas circunstancias por su participación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar un turno de preguntas aproximadamente de unos 30 minutos con todas aquellas preguntas que los participantes nos han hecho llegar por correo electrónico. Dado lo limitado del tiempo, vamos a intentar responder al mayor número posible de preguntas, intentando priorizar aquellas que se refieren a cuestiones más generales o que pueden suscitar el interés de un mayor número de personas. Procurando también dar la palabra al mayor número posible de sectores interesados. No obstante, como ya os he comentado, todas aquellas preguntas que no pueden ser respondidas en la jornada de hoy serán contestadas y remitidas por escrito. Igualmente, todas las preguntas y sus correspondientes respuestas podrán consultarse en su momento en la página web de la Confederación Ideográfica del Ministerio. Dicho esto, solamente hacéis una pequeña matización. Algunas preguntas nos han llegado en gallego, dado que la jornada participa en personas de todo el territorio nacional, yo las leeré en castellano, sin perjuicio de que luego la contestación que se remita por escrito lo sea en el idioma en el que se realizó la pregunta. Y sin más, vamos a pasar a la primera cuestión, primera pregunta. Nos hace llegar el simicato labrego galego. Más que una pregunta, son una serie de observaciones y de propuestas relacionadas con los residuos de la ganadería, del estiércol y de los purines. En primer lugar, dicen que el estiércol de las gallinas y el purín bien empleados son abonos con propiedades excelentes y que se deben valorizar como tal en las explotaciones agrícolas. Continúa añadiendo que los agricultores no se pueden considerar gestores de residuos, que existen empresas mal llamadas gestores de residuos que retiran el estiércol y los purines de las explotaciones intensivas sin tener una base territorial. Y solicitan que se permita realizar estiércoleros en fincas agrícolas distintas de los recintos de explotación ganadera, para que se facilite su empleo en fincas alejadas de estas explotaciones ganaderas. Proponen que desde las administraciones se fomente la recuperación de las zonas agrarias abandonadas, para ponerlas en producción y a disposición de los nuevos agricultores. Realmente, pues son, como he dicho, una serie de observaciones y propuestas del sindicato, pero no contienen una pregunta en concreto. No obstante, pues yo os traslado por si queréis hacer algún tipo de observación o de manifestación al respecto sobre este tema de los estiércoles y de los purites. Muy bien. Bueno, en primer lugar, señalar que, bueno, no es la atribución de la Confederación hidrográfica la gestión de los residuos de ninguna actividad, tampoco de la actividad agroganadera. Pero sí es competencia de la Confederación, pues el velar por la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. En la zona de Alimia, pues como hemos mencionado antes, se produce una contaminación difusa muy importante debido a la actividad ganadera, con blundes, cianobacterias importantes en el base de las conchas, debido, según los últimos estudios que hemos realizado, a los residuos de la actividad ganadera. Por tanto, creemos que, como hemos hecho, la declaración como zona afectada de las aguas del envase de las conchas y de la masa de agua es el camino a seguir para que, precisamente, se regulen estas actividades de gestión de residuos de la manera más sostenible posible. De forma que, una vez que se declare la zona como zona vulnerable, se apruebe el correspondiente programa de actuación y, por tanto, estos impactos sean lo menores posibles sobre nuestras masas de agua. Como decimos, la actividad ganadera, pues el principal impacto que encontramos en esta zona de Alimia, teniendo en cuenta también, lógicamente, de la importancia del sector en la actividad económica. Carlos, con respecto a este punto de estas propuestas que presenta el sindicato labrego-galego, matizar dos o tres cuestiones. En primer lugar, no está en el norte de nadie suprimir la actividad económica y lo que hay que ir y poner la proa siempre es hacer compatible la actividad económica con el respeto, el profundo respeto al medio ambiente. Muchas de las cuestiones que suscitan o propuestas que nos está presentando el sindicato labrego-galego, pues parecen que van en la línea correcta, como, por ejemplo, cuando ellos proponen la construcción de estracoleros. Eso es totalmente factible, pero no es una cuestión que, tal como expresabas, Carlos, que competa a la confederación hidrográfica. Tienen que ser otras administraciones, en concreto, quienes tienen las competencias y responsabilidades, que es la Consellería de Medio Rural de la Junta de Galicia, quien tiene que poner, porque aquí hay un problema muy serio en la línea, y tiene que poner, como no puede ser de otra manera, presupuesto. Presupuesto para modernizar y adecuar la actividad ganadera y agraria y que ésta no tenga el impacto tan negativo que está teniendo en el medio ambiente y, en concreto, en las áreas. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Nos la remite el Consello de Castro de Rey y se refiere a la gestión del riesgo de inundación. Dicen que tanto el modelo digital de terreno empleado como la escala de trabajo empleada y datos tomados como base nos llevan a observar en nuestro Consello y en la comarca en general que la zona de flujo preferente y las zonas inundables se grafían con unas dimensiones que parecen desproporcionadas una vez que uno las traslada a la realidad del lugar. Es por ello que nuestra cuestión va dirigida a la posibilidad de tratar el conjunto de aterrachada como zona singular que merece un estudio con mayor detalle debido a la peculiar planicie que la caracteriza, con la finalidad de preservar sus valores naturales, permitiendo la ampliación de sus actividades principales. Bueno, lo relativo a esta cuestión, señalar que, como he comentado antes al hablar del tema número 16 sobre la gestión del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo del segundo ciclo ya han sido finalizados y elaborados. Se iban a aprobar, como decíamos ahora en marzo, con el Comité de Autoridades Competentes. Y en la zona de Terracha, concretamente, se ha revisado concienzudamente el resultado de los modelos, con un nuevo modelo digital del terreno, teniendo en cuenta la geomorfología y, sobre todo, como decimos, en las zonas llanas, el resultado ha sido que estas superficies y las zonas de la mancha de inundación se han reducido de manera importante. Con lo cual, creo que con esto, pues, puede que queden satisfechas las cuestiones que comentaba el Ayuntamiento de Castro. Carlos, para complementar la información que estás dando, bueno, ahí tal y siguiendo la explicación que estabas dando, hay una amplia modificación que efectivamente va a afectar a la grafía de esas zonas de inundabilidad, no solo en la Terracha, sino en todas las zonas, tal como indicabas, que tienen, pues, por así decirlo, una planimetría bastante llana. Estamos hablando de la zona de la línea, estamos hablando también de la zona en torno a la ciudad de Lugo, en concreto el Concello de Láncara, estamos hablando también de la cubeta de Sarria, de la depresión de Sarria, en definitiva de todas las zonas llanas, aunque quizás la más sobresaliente es la que indicabas tú, que es la Terracha, y se está a la espera de que ya de una manera oficial entre en el ministerio. Nada más. Muy bien. La siguiente pregunta nos llega de Naturgy y está relacionada con la implantación de los caudales ecológicos. Dice que la imposición de determinados caudales ecológicos, como las tasas de cambio o los caudales máximos, pueden afectar en gran medida a las centrales estratégicas, impidiendo completamente que participen en los planes de reposición y en la regulación secundaria, entre otros posibles impactos. Y plantean tres preguntas. ¿Se van a tratar de igual forma a la hora de implementar los caudales ecológicos, las centrales estratégicas y las que no son estratégicas? ¿Se va a tener en cuenta, a la hora de determinar ciertos caudales ecológicos, como las tasas de cambio, el papel de estas centrales estratégicas en la regulación secundaria? Y, por último, ¿qué medidas se van a tomar para coordinar la planificación energética actual y futura con los correspondientes planes hidrológicos? En el esquema de temas importantes se habla de mejorar la coordinación entre planificaciones hidrológicas y energéticas. Bien. En relación con la determinación y la implantación de los caudales ecológicos, a la hora de su cálculo y su determinación, pues seguimos el procedimiento que aparece en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Que nosotros que calcularlos por métodos hidrológicos y luego ajustarlos mediante estudios de idoneidad del hábitat por métodos hidrobiológicos, de forma que estos caudales queden comprendidos entre el 50 y el 80% del hábitat potencial útil. Por tanto, a la hora de determinarlos no podemos distinguir entre la importancia mayor de una infraestructura u otra o del territorio en un lugar u otro. Por tanto, el cabal ecológico debe contribuir, en cualquier caso, a la hora de determinarlo e implantarlo al logro de los objetivos ambientales. Y, por tanto, debe compatibilizarse al máximo la actividad de los aprovechamientos hidroeléctricos con el logro de estos objetivos. En cuanto a las tasas de cambio, que ya se recogen en parte de nuestro plan hidrológico actual, nuestra intención para el siguiente ciclo es implantarlas de manera efectiva en aquellas masas de agua donde es más necesario y que sufren más el impacto de estos aprovechamientos. Por tanto, para ello hemos sacado a licitación un nuevo pliego para mejorar el conocimiento de los caudales ecológicos y las necesidades hídricas de los ecosistemas asociados. Y, por tanto, ese es el camino que pretendemos llevar, el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en todas nuestras masas de agua. Por otra parte, lo que se comentaba de la coordinación con la planificación energética. Bueno, ahora mismo se está finalizando el Plan Nacional de Energía y Clima, al que, lógicamente, seguiremos las prescripciones que recoja como uno de los objetivos de la planificación hidrológica, como ya señala el texto refundido de la ley de agua. También esperamos que la planificación energética también tenga en cuenta los factores que condicionan la planificación hidrológica y sus objetivos ambientales. Bien, la siguiente pregunta nos llega del Servicio de Energía y Minas de la Ciudad de Galicia de Norense y tiene relación con los problemas de afección a la calidad de las aguas en la zona de Valdehorras y de la continuidad de la estación y elaboración de Pizarra. La pregunta es, ¿de qué manera podríamos colaborar ambas administraciones con el objetivo de alcanzar, por un lado, los objetivos ambientales de calidad y cantidad de las masas de agua antes de 2027 fijados en las fichas del esquema profesional de temas importantes y, por otro, mantener una actividad económica de suma importancia utilizando métodos de trabajo ambientalmente sostenibles y que se permita a medio plazo la adecuación de escombreras y labores preexistentes? Muy bien. Como ya ha comentado el presidente, no es la intención de esta confederación hidrográfica pues analizar la actividad de ningún sector, pero lo que sí es cierto es que la actividad minera en la zona de Valdehorras ha creado un impacto sobre el dominio público hidráulico, sobre las masas de agua, mediante los desvíos y las escombreras, muy importante. Por tanto, la actividad minera debe compatibilizarse al máximo con el medioambiente y con los objetivos ambientales que nos han marcado en el plan hidrológico y, por tanto, la actividad debe seguir por ahí. Por tanto, mientras las actuaciones que se propongan vayan en esa línea, pues, lógicamente, la cooperación de la confederación hidrográfica con el resto de administraciones y con el sector, pues, lógicamente, como no puede ser de otra manera, será efectiva. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ya toda la actividad y todas las escombreras existentes, pues, hay que intentar también buscar una solución en las administraciones y también el sector deberá de poner medios para poder minimizar al máximo el impacto de la actividad en el medioambiente y en el estado de las masas de agua. No sé si tú, José Antonio, querías añadir algo. No. Únicamente, pues, en esta… Siguiendo la estela de esta última afirmación que haces, pues, impulsar la coordinación entre instituciones y, como botón de muestra, vamos a poner en marcha un primer convenio con la Consejería de Industria relacionado con este tema, que debe dar paso, pues, a una profundización más fecunda en esa colaboración entre instituciones que, a la postre, tiene que ser quienes pongan parte de las herramientas para solucionar este gravísimo problema medioambiental y permitir la actividad económica en esa zona del Oriente Galaico. La siguiente cuestión nos llega del Instituto Geológico y Minero de España. Más que de una pregunta, se trata de una propuesta. Dice que la explotación geotérmica de las aguas subterráneas mediante bombas de calor es una alternativa energética con amplio desarrollo en otros países de nuestro entorno. Aunque la experiencia en nuestro país es escasa todavía, está en constante desarrollo. Se considera necesario valorar el alcance de los posibles impactos en las aguas subterráneas ocasionados por la inyección térmica, así como los mecanismos que los generan. La propuesta que realizan es incluir en la ficha 7, contaminación urbana e industrial, el análisis del impacto térmico derivado de la explotación geotérmica de las aguas subterráneas mediante bombas de calor. Bien. En cuanto a este aspecto, únicamente indicar que ya la normativa del plan hidrológico vigente, creo que es en el artículo 28, ya recoge una serie de condiciones para estos aprovechamientos. No obstante, la propuesta consideramos adecuada que se incluya en la ficha del tema número 7, pero como decimos ya en la normativa del plan, en el artículo 28, aparecen condicionantes para que el impacto de la geotermia sobre los acuíferos y nuestras masas de agua sea el mínimo posible. Continuamos con Iberdrola. La pregunta se refiere a la tramitación de permisos de corta de árboles que son derivados de la obligación de la ley de incendios y que se encuentran en dominio público. Dice que hasta la fecha se hace una declaración responsable a la Consejería de Medio Rural de la Ciudad de Galicia, la cual autoriza a realizar las cortas en menos de un año y tramita las autorizaciones de otras instituciones. ¿Es válida para la concepción geográfica dicha declaración o es necesario esperar su autorización? Creo que esta declaración responsable lleva implícita al que el asunto tramite la autorización pertinente con la Confederación, que o bien puede ser tramitada. Como se dice, a través de esta declaración responsable o directamente el interesado puede presentar y solicitar la autorización en la Confederación Hidrográfica, pero en cualquier caso, si está sujeta a esa actividad en dominio público o bien en zona de servidumbre o en zona de policía, una autorización de la Confederación Hidrográfica. No obstante, ya que ha salido a colación la cuestión de las talas, se está solicitando al ministerio una modificación del reglamento del dominio público hidráulico para que estas actividades de talas y plantaciones en zona de policía queden sujetas a declaración responsable en lugar de autorización para poder, en fin, acelerar estos trámites y expedientes que son muy engorrosos y que muchas veces satura la actividad del organismo. Por lo cual, pues, en fin, solamente hacer este inciso en relativo a la pregunta. No sé si José Antonio quiere comentar algo más sobre esto. Bueno, sí, quizás, porque este es un problema que se suscita cotidianamente y es el causante de alguno de los cuellos de botella burocráticos que hay en el organismo. Si antes hablábamos de que el noroeste peninsular aporta algo más del 50% de la madera que se transforma en todo el país y que buena parte de ella sale de esta cuenca, cualquiera puede entender que el problema de las talas es una cuestión primordial para esta confederación. Es cierto la tardanza que provoca el mecanismo de la autorización y, en consonancia con lo que estabas diciendo, Carlos, pues, confirmar que ya desde principios de año se está en negociación con el ministerio para los cambios pertinentes en el reglamento que puedan permitir la declaración responsable que aligeraría muchísimo. Por un lado, la tarea burocrática dentro del organismo y, luego, la agilidad para el sector económico tan importante de la silvicultura, que es uno de los elementos claves de la estructura económica del noroeste peninsular y que, en buena lógica, no pueden estar sometidos a una tardanza que acaba siendo un suplicio para muchos de ellos. Entonces, tenemos que aceptar esta, digamos, situación crítica que genera la tramitación de autorizaciones y es una situación que no es de recibo, pero que estamos tratando de solucionar y esperemos que a lo largo de este año podemos encauzar hacia la declaración responsable. La siguiente pregunta nos llega de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto y nos dicen qué se está haciendo o planificando en relación con la planificación del lado portugués. Bien, vamos a ver. Ahora mismo, como hemos dicho, como cuenca internacional, a través del convenio de Albufeira, pues, el órgano que la Comisión de Aplicación y Desarrollo del Convenio es el órgano que debe gestionar esta coordinación. No obstante, lo que sí es cierto es que en la demarcación hidrográfica del Miñosil tenemos una relación muy estrecha y una coordinación muy importante con el lado portugués, con nuestros colegas portugueses de la Agencia Portuguesa de Ambiente y de la RH Norte. Tanto es así que ahora mismo tenemos en marcha cuatro proyectos europeos en común, uno de ellos el RIS Miñolimia, que entre otras cuestiones, pues, pretende avanzar en el objetivo que marca la directiva marco de un plan hidrológico único para la demarcación internacional. Se están estableciendo también, de cara a la planificación frente a las sequías, una propuesta de plan especial de sequía único con la misma metodología que se ha empleado en los planes españoles. Eso está prácticamente ya finalizado. También estamos coordinando, pues, todo lo que es la metodología para la evaluación del estado de las masas de agua fronterizas y transfronterizas, con un proyecto que está dirigiendo el ministerio. También se están llevando a cabo proyectos comunes de modelización hidrológico-hidráulica del tramo de la parte internacional. Y, bueno, como decimos, las reuniones son prácticamente cada tres o cuatro semanas, cuando no es por una cuestión o por otra. Y, por lo tanto, la relación y la coordinación con nuestros colegas portugueses es muy estrecha. Y que queremos seguir, que lo… Queremos que siga siendo así y afrontar nuevos proyectos conjuntos, pues, en el futuro. Muy bien. En GASA nos dice que, en relación con la implementación de los nuevos caudales ecológicos del plan hidrológico, si se están considerando en su presupuesto una partida para las posibles indemnizaciones a los concesionarios por la modificación de los caudales ecológicos concesionales. Bien. Este tema ya se tocó en la jornada, una pregunta similar en la jornada que tuvo lugar hace dos semanas, el viernes, si no me equivoco, el viernes 26 o 27, cuando se comentó que en la política del ministerio y, lógicamente, de la Confederación Hidrográfica, es que estos caudales ecológicos deben de cumplirse desde el momento en que entran en vigor los planes hidrológicos, como así ya ha refrendado todas las sentencias del Tribunal Supremo sobre estas reclamaciones. Por tanto, no consideramos que la implantación de los caudales ecológicos deban de ser indemnizados los concesionarios por su satisfacción y por su implantación. Es decir, los caudales ecológicos son una restricción a todos los usos, incluido también al hidroeléctrico. De hecho, muchos de esos caudales ecológicos incluso se están turbinando en alguna minicentral y, por lo tanto, creemos que no se produce una merma tan importante en los aprovechamientos como para que sea indemnizable. Hay que tener en cuenta que muchos de los caudales ecológicos a lo mejor suponen el 1% del caudal que tienen otorgado estas concesiones hidroeléctricas, lo cual sería, de cualquier modo, injusto que haya que indemnizar a los concesionarios. Y, aparte, legalmente entendemos que no es así y así las sentencias nos están dando la razón. Hacen una segunda pregunta que me parece bastante interesante. ¿Qué planean hacer con las centrales hidroeléctricas revertidas al Estado? ¿Explotarlas, compras o el propio externo o sacarlas a concurso público? Bueno, actualmente estas centrales y concesiones que van caducando, pues la Confederación Hidrográfica en algunos casos está estudiando su viabilidad, es decir, su compatibilidad con la planificación hidrológica y, en su caso, pues algunas de ellas se sacan a concurso público, otras directamente se demuelen las infraestructuras porque son ambientalmente inviales. Pero, no obstante, estamos a la espera de la aprobación de la nueva ley de transición energética y cambio climático para proceder de manera acorde con lo que esta prescriba. Pero, bueno, sobre todo la política de la Confederación es de máximo respeto al medioambiente y a los objetivos medioambientales en el caso de que sea una instalación obsoleta y, en su supuesto, pues demolerla como tenemos programado en algún caso. No sé si, José Antonio, ¿quieres comentar algo? No, creo que está perfectamente contestado por tu parte, Carlos. El Consejo del Barco de Valdehorras nos hace llegar dos preguntas. Voy a quedarme con la primera porque es más general y, por cuestiones de tiempo, intentar dar entrada a más preguntas. Nos preguntan en qué estado de tramitación están los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y los planes de gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo y qué relación tienen con los EFTI. Bueno, a ver, en cuanto al estado de tramitación de la planificación frente al riesgo de inundación, ya que se aprobó, quedará aprobada la revisión de las ARPSIS, de las áreas con riesgo potencial significativo de inundación. Están a punto de aprobarse los nuevos mapas de peligrosidad y riesgo, que es la segunda fase de la planificación frente a inundaciones, que se aprobará en breve. Por tanto, estos mapas ya están elaborados y después del periodo de consulta pública, y el siguiente paso será que a final de año salga a consulta pública el plan de gestión del riesgo de inundación. Su relación con el EFTI es evidente y con la planificación hidrológica. De hecho, el Real Decreto relativo a la gestión del riesgo de inundación establece que la planificación frente al riesgo de inundación y la planificación hidrológica deben estar coordinadas e integradas. De hecho, todo el programa de medidas del plan de gestión del riesgo de inundación está incorporado dentro del programa de medidas del plan hidrológico, es decir, que forma parte de él. Se realiza una evaluación estratégica conjunta de los dos planes, es decir, la solicitud de inicio o el inicio del proceso de evaluación ambiental estratégica ha sido común y único para los dos planes, igual que en el ciclo anterior. Y la gestión del riesgo de inundación como fenómeno extremo y hasta este contexto de cambio climático resulta muy importante de cara a la planificación y es uno de los problemas que nos puede llevar a no conseguir los objetivos de la planificación si no se trata adecuadamente. Bien, desde el viejo sentido nos hacen llegar varias cuestiones. Me voy a quedar con dos, bueno, las dos más generales y además me parecen bastante interesantes. En la primera nos manifiestan que, bueno, que en el tema 5, zonas protegidas, ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes del medio hídrico, se puede ver un listado de 23 especies exóticas invasoras inventariadas. Es una lista que les parece un tanto limitada y por eso preguntan si se considera la posibilidad de inventariar la presencia de ciertas especies potencialmente invasoras. Sí, claro que sí, por supuesto. Somos conscientes que la información que recogemos en los documentos de planificación relativas a las especies exóticas invasoras pues debe todavía mejorarse bastante. Debemos de elaborar un inventario de estas especies más detallado para poder evaluar mejor el impacto que estas especies exóticas invasoras tienen sobre el medio hídrico y sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes. Por tanto, considero y consideramos que es de vital importancia pues tener una buena información relativa a esta cuestión y con las autoridades competentes pues intentaremos contar con la mejor información disponible en cada momento. Y la siguiente pregunta del vierzo sentido que he seleccionado tiene que ver con una preocupación generalizada. Dice, tras los acontecimientos actuales y las consecuencias económicas que pueda acarrear la situación de alerta sanitaria hemos leído con preocupación la presión por parte de ciertos sectores económicos para relajar normativa ambiental a fin de recuperar una situación de crecimiento económico. Nos gustaría preguntar si estos planes de gestión tienen garantizada en la nueva situación que se plantea su desarrollo e implementación o se pueden ver limitadas por la nueva situación. Bien, ahora mismo la situación de emergencia sanitaria que vivimos y la declaración del estado de alarma en ningún caso ha derogado ni ha modificado la legislación en materia de aguas y de planificación hidrológica y los objetivos que contienen. Por tanto, nuestra hoja de ruta sigue siendo la misma que antes de la entrada en vigor de esta declaración del estado de alarma y de esta emergencia sanitaria. Como no puede ser de otra manera el compromiso máximo de la Confederación Hidrológica con el medioambiente y con los objetivos ambientales. Con lo cual, la respuesta es que no hay ninguna modificación en cuanto a los objetivos que no hemos plasmado. Todo lo contrario, esta situación nos debe dar más fuerza para continuar realizando el trabajo. Muy bien. Bueno, es la una de la tarde. Llevamos ya la media hora. Voy a seleccionar dos preguntas más. Ha habido muchas más preguntas. En las fichas vuelvo a reiterar que serán todas contestadas por escrito y que se podrán consultar en la página web de la Confederación tanto las preguntas como las respuestas remitidas. La siguiente cuestión la plantea la Fundación Nueva Cultura del Agua. Dice que en las fichas se reitera como un elemento de la alternativa 2 la ejecución del programa de medidas sin especificar a qué ciclo de plenificación se refiere. ¿Quiere eso decir que se considera también como una alternativa posible en cumplimiento de dicho programa de medidas? Continúan diciendo que si la alternativa 0 no es legal y la 1 resulta inviable ¿dónde queda la posibilidad de elección? ¿Qué sentido tiene la participación pública si solo se plantea una solución legal y viable? Bien, a ver, en relación con el grado de ejecución del programa de medidas su incumplimiento, en muchos casos, como hemos señalado, por problemas de financiación de muchas actuaciones por tanto, el que se recoja como alternativa 2, el completar el programa de medidas que viene en el plan es debido a que hasta ahora, por el ritmo de ejecución que llevan, no se pueden conseguir los objetivos ambientales. Por eso, la alternativa 2 plantea como posibilista el llegar a ejecutar todas estas medidas y, por ende, alguna más. La capacidad que tiene el plan hidrológico es de prescribir cuáles son las actuaciones necesarias para lograr esos objetivos ambientales, pero, por desgracia, no tiene la capacidad de obligar al resto de las Administraciones públicas y de autoridades competentes y de agentes interesados en realizar o llevar a cabo todas las actuaciones que creemos que son necesarias. Por tanto, creemos que, lógicamente, se debe intentar, entre todas las autoridades competentes, llegar al máximo grado de ejecución del programa de medidas. En cuanto a lo que aquel ciclo se refería, bueno, referimos al programa de medidas del segundo ciclo, el que se analiza en este esquema provisional de temas importantes, ya que el del tercer ciclo lo estamos elaborando. De todas maneras, una vez que una medida queda recogida en el programa de medidas de cualquier ciclo de planificación, pues, se va arrastrando en la información y se va actualizando conforme se van generando nuevos documentos de la planificación hidrológica. Bueno, y vamos ya casi con la última cuestión. En la plantea de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medial Ambiente de Castilla y León. En el mismo sentido, también ha presentado un escrito la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y se refiere al tema del cultivo de choperas en dominio público hidráulico. Dice la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medial Ambiente de Castilla y León, dice, en la ficha 9 no hacen referencia a las choperas, pero los temas importantes sí ponen que no se planten especies forestales comerciales en dominio público hidráulico. El actual plan no hace referencia a esas especies solo a exóticas invasoras, que el chopo no es. ¿Proponen prohibir en este nuevo plan la plantación de choperas en dominio público hidráulico? Bien, ahora mismo en el plan hidrológico todas las actuaciones referentes a talas y plantaciones están recogidas y preferentemente se señala que con especies autóctonas. Las plantaciones de especies alóctonas, como puede ser el chopo, con fines económicos, pues, en fin, es un caso que tendremos que estudiar particularmente en qué zonas se podrán implantar, aunque sabemos que en esta zona del Bierzo, pues, cuando se ha servido un biopolicía, hay bastantes plantaciones de choperas. Otra cosa ya es en dominio público hidráulico, bueno, pues, habrá que estudiar el caso concreto sobre la cuestión de las choperas para compatibilizar al máximo la actividad del sector con los objetivos de la planificación hidrológica. No sé, José Antonio, si tú quieres comentar algo más sobre la cuestión. Quizás añadir que si hay tanto interés por parte de la Junta de Castilla y León, lo tienen muy fácil, lo tienen muy fácil, que es certificar que el chopo es una especie autóctona y punto y pelota, y adelante con las choperas, que es su responsabilidad y su competencia. Bien, pues, son la 1 y 5. Había muchas más preguntas, pero yo creo que... Bueno, si quieres una última. Una última. Vamos a... Asoaga nos plantea aquí, respecto a la ficha 13, recuperación de costes y financiación del programa de medidas, que también ha sido recogido igualmente en el Progreso de Conferencias Hidrográficas, dice, ¿hasta qué punto puede afectar el artículo 49, disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal del Real Decreto Ley 11-2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementares en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID? En la parte que menciona, con la finalidad de atender los gastos para combatir la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se dispone la transferencia a la cuenta del desarrollo público y se termine de las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal. Dice que la pregunta es aplicable no solo a todo lo que está relacionado con el ETI y la aplicación 2021-2027, sino el presente ejercicio 2020 de la Confederación como organismo autónomo que es. Bien, yo entiendo que ahora mismo, en la situación actual, el objetivo principal, lo primero, es acabar con esta pandemia. Si en el artículo 49 queda recogida esa cuestión, pues la Confederación Biológica está a disposición de lo que legalmente se disponga y no podemos hacer otra cosa. Nos vemos, José Antonio, si tú quieres comentar algo más. A ver si podemos retomar la comunicación. Si no, mientras, bueno, continuando con lo que se preguntaba, entiendo que ahora mismo hay que volcarse con la resolución y con la finalización de esta situación lo antes posible con el menor número de víctimas posible y con los daños que sean los menores posibles. Con lo cual, entiendo que esa es la finalidad de ese artículo, que afecta no solamente a la Confederación, sino a toda la Administración pública. Si quiere, Agustín, mientras retomamos, una pregunta más. Una más, venga. De Koshapu. Muy bien. Dice, en vista que en Galicia hay un problema con los núcleos dispersos y la garantía sanitaria de abastecimiento a esta población ya expuesto ante esta Administración varias veces y, como se demuestra en el proyecto Rural Life Supplies, en Galicia costaría millones de euros solucionar dicho problema tal como está la normativa actual y, lo que es peor, mantener las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento como se está demostrando en algunos ayuntamientos. Por este hecho, surgieron las comunidades de usuarios. Para solucionar dicho problema, en el territorio es necesario llegar a un gran pacto entre las Administraciones públicas para que las comunidades de usuarios sean protegidas y orientadas. ¿Está la Confederación Hidrográfica dispuesta a participar en una solución para las comunidades de agua? Entiendo que sí. La Confederación Hidrográfica de las Comunidades de Usuarios están reguladas en el reglamento del dominio público hidráulico. Tienen sus concesiones, sus infraestructuras. Ellos se autogestionan y, bueno, contra eso pues nada que objetar. Lo que sí recordar que las competencias materiales de abastecimiento de agua son municipales y que, por tanto, también la Administración local tendrá algo que decir. Pero, bueno, cuando se analice verdaderamente y muy detalladamente la problemática de esta comunidad de usuarios, pues la Confederación procederá a actuar consecuentemente. Y preguntan también, dicen, otra de las cuestiones es relacionada con la catalogación de las masas de agua. En vista de que la catalogación de las masas subterráneas va a aumentar de 6 a 24 y, viendo que en Galicia la hidromorfología es tan compleja, ¿es suficiente esta catalogación? ¿Qué medidas de protección se van a tomar en referencia a la protección de los manantiales para evitar el deterioro de las masas de agua? Bien, en este sentido, en los dos ciclos anteriores de planificación, pues se habían delimitado 6 masas de agua subterránea únicamente, pues prácticamente 3 de ellas eran sistemas de explotación entero, eran extensísimas y ahora, mediante un convenio con el Instituto Geológico Minero de España, se ha realizado y llevado a cabo una nueva delimitación de estas masas de agua subterránea. Entonces, ahora mismo creemos que esta nueva delimitación es adecuada. Ahora necesitamos incrementar el número de puntos de control, tanto cuantitativo y cualitativo, para que la diagnosis de su estado sea la mejor posible. Y, por tanto, en cuanto a medidas de protección, pues, en fin, existen perímetros de protección que marca la normativa, en fin, una serie de cuestiones que, bueno, efectivamente promulgaremos al máximo desde la Confederación Irogláfica. Pero decir que en este ciclo es el ciclo del mayor conocimiento en esta demarcación de las masas de agua subterráneas y que queremos también conocer su contribución a los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados de la mejor manera posible. Como digo, un convenio con el Instituto Geológico Minero de España se está tramitando en la... ¿Sabes qué tienes por aquí? Sí. Pues, Antonio, ya te escuchamos y te vemos. Ah, vale, vale, vale. Que había quedado fuera de juego aquí unos breves momentos. Bueno, había muchas más preguntas de ayuntamientos también respecto al tema de zonas inundables como las dos anteriores. Pero, bueno, llevamos ya tres cuartos de hora. Insisto que se van a contestar todas las preguntas que se han recibido y que se reciban por escrito y que serán publicadas en la página web del organismo. Y ya, pues, os doy la palabra a vosotros. No sé, José Antonio, si... Bueno, agradecer la participación de todo el mundo que fue bastante alta y, en consecuencia, con lo que estabas diciendo, pues eso, que se va a contestar a todos y cada una de las personas, entidades, instituciones que presentaron alguna de las preguntas. Animamos e incentivamos para que estas personas, colectivos, instituciones, presenten alegaciones, propuestas y sugerencias con el ánimo de mejorar y lograr llegar a un consenso lo más aceptable posible o lo más profundo posible para sacar el mejor de los documentos. Y que quedamos emplazados para vernos en las citas presenciales, ¿no? Y repetir muchas gracias a todos por la atención y por la participación y seguiremos adelante con esta documentación del tercer ciclo. Gracias. 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 Gracias.